Hola, buenas tardes. Esta es la explicación de cómo funciona el equipo llenador de grado médico con el alcohol gel. Bueno, usted nos comentaba de que prácticamente la consistencia del producto que quiere envasar es una solución en base a alcohol con un poco de agua y que es prácticamente totalmente líquida como se ve en este producto. Nosotros ya vendimos este equipo justamente para esa aplicación. Estos clientes están allá en el Bajío, es decir, en el estado de Guanajuato. Y para que vean cómo queda, cómo es el desempeño del llenado con el equipo. Entonces, vamos a sacar unos disparos. Este equipo ya lo calibramos previamente para explicar 20 mililitros por disparo. Disparamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Entonces tenemos aquí grabado, que se llenó perfectamente bien, los 140 mililitros. Que son 20 mililitros por 7 disparos, nos da esa magnitud. Vamos a hacer unos disparos en unos vasos pequeños para que vean qué nivel es constante. Y ya está. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Tres. 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 Entonces, como podemos apreciar, se llenaron todos al mismo nivel. Obviamente existe un pequeño margen de tolerancia dependiendo la densidad y la consistencia y la viscosidad de su producto. En este caso, al utilizar un producto que es prácticamente líquido, tenemos un resultado muy similar, muy uniforme. Entonces, nosotros le vamos a proveer un software de calibración para que pueda meter la configuración adecuada. Usted nada más seleccione la cantidad de producto que se va a dosificar, la velocidad con la cual se va a llenar. Es decir, algunos productos que generan la espuma requieren un llenado con una velocidad baja. Caso contrario, como este que no genera ninguna espuma, se puede llenar con una velocidad alta y no se modifica ninguna de las variables del producto. Entonces, hasta aquí la explicación. Más adelante, cuando nos favorezca con la compra del equipo, le vamos a mandar los videos para que sepa cómo configurarla, cómo moverse entre las memorias, cómo moverse en los paneles de configuración. Y prácticamente usted nada más se dedique a pensar exactamente cuántos mililitros va a llenar, que tenga su lote de envases ya listos, como lo hacen nuestros clientes que están allá en el bajío del país. Entonces, ahí tenemos esta pieza. El equipo, una vez que se termine la jornada de trabajo, le tenemos que hacer pasar agua nada más. Agua destilada o agua de la llave, dependiendo la calidad o el requerimiento técnico que requiera su producto ya final. Y queda listo el equipo para la siguiente jornada. Entonces, así de manera general cómo opera el equipo. Tenemos de este lado, del lado de la succión, un pequeño filtro. Esta manguera se mete literal en una cubeta, en un recipiente, en una tolva de llenado que usted tenga. Este filtro se puede poner igual de manera horizontal, conectarlo a una abrida o ya dependerá de su instalación. El chiste es que siempre se tenga un nivel constante para que pueda succionar el equipo de manera adecuada. No requiere mayor mantenimiento. Es un equipo sumamente preciso. Y bueno, es el equipo que usted requiere. Terminamos con los últimos disparos. Vamos a simular que se termina ya la jornada de trabajo. Como punto final, metemos la succión a un tanque, una cubeta con un poco de agua. Le hacemos pasar agua desde la entrada hasta la salida para que se quiten la mayor parte de sedimentos que tengan. Y listo, eso es todo. Gracias.